Música Acre el 23 de abril, parque en un de pala blanca Los cuatro o cinco valientes que me doy el frente los guiaba Que me doy el frente los guiaba Música Salieron al mediodía rumbo al sur de nuestra patria Puerto Argentino es la meta Allá será la batalla, allá será la batalla Glorioso grupo artillero, aerotransportado cuatro Al escuchar sus cañones la pucha como temblado Ese es como temblado Música El viejo puerto crujió ese primero de mayo Se jugaba todo o nada, no había ya que pensarlo No había ya que pensarlo En uno de aquellos días entregaron sus vidas tres muchachos, tres soldados Artilleros, romeros, vallejos Y del buque Belgrano, barrio Enrique Flores Sus nombres ya son historia Para que nadie lo olvide, aquí los estoy nombrando Ellos quemaron allí, en julio de la madrugada Tres valientes, tres hermanos Solo para custodiarla, solo para custodiarla Glorioso grupo artillero, aerotransportado cuatro Al escuchar sus cañones la pucha como temblado Inglese como temblado Al escuchar sus cañones la pucha como temblado